Hola muchachos, no sé si es buena esta noticia o evolución de cierta forma de la empresa encargada de la fabricación del avión Gripen. Hoy día la empresa de Suecia comenzó un estudio, que podríamos decir preparatorio, para reemplazar los casas Gripen. Y la pregunta es qué va a pasar con los países que compraron este tipo de casas, porque se suponía que estas casas iban a evolucionar en el tiempo. Pero hoy día lo que estamos viendo es que el Ministerio de Defensa de Suecia otorgó un contrato a la empresa SAP para realizar estudios. Anoten bien el valor de millones de dólares, 25 millones de dólares para el desarrollo del futuro casabombardero de ese país. Ustedes miran, bueno, es interesante me parece. Pero, ¿qué pasa? Porque dentro de eso, ahí también dentro de Europa, está el programa o el proyecto F-CAS, que es el futuro casa de quinta generación. Que está Alemania, Francia, España, que son las principales empresas, como Airbus, como coordinador DASAO y HIDRA, con las fuerzas aéreas ya mencionadas de sus países, para el futuro reemplazo de los casas Rafale y también Tifón y el F-18 Hornet. Y aquí entrar a jugar con nuevo CASA o nuevos proyectos o nuevas actualizaciones o nuevos futuros programas llama mucho la atención. Por dos cosas. La primera de ellas es qué va a pasar de cierta forma con los países que son usuarios de este tipo de CASA. Ustedes miran, no, es que bueno, Estados Unidos como Estados Unidos tenía F-16, sacó el F-15, sacó el F-18 y ahora tiene el F-35. Es que la empresa no es Estados Unidos. Eso tienen que diferenciar. Porque se supone, y aquí hay que colocar una alerta. Se supone que los CASAS evolucionan y evolucionan positivamente o evolucionan negativamente. Si lo miramos conceptualmente y lo comparamos con otros CASAS que en su momento fueron evolucionando, pero se quedaron allí y al final terminaron de cierta forma siendo reemplazados. Toda la línea Mirage, la línea francesa. Francia tuvo un buen despertar en tema de las líneas especialmente de ASAO con las líneas Mirage, pero los CASAS de ese tipo fueron quedando con el tiempo obsoleto. Se fueron actualizando, todo lo que ustedes quieran, pero terminaron de cierta forma totalmente obsoletos. Incluso retirados y en grandes hangares en Francia. ¿No le podría pasar lo mismo a este tipo de CASAS, el gripping? ¿Por qué se los pregunto? Porque si hay un proyecto o una visualización, un contrato, lo que ustedes llamen, o estudio para reemplazarlo, significa que podría suceder lo mismo. No estoy diciendo que va a pasar de aquí a dos años, sino que esto podría suceder en 10 o 15 años más. Pero no deja de ser preocupante, porque imagínense Brasil ha incluido un programa y un proyecto de millones de dólares de desarrollo en ese país. ¿Y qué va a pasar con el proyecto? Pregunta abierta. Porque se supone que cuando uno compra un CASAS de última generación como este CASAS, se supone que te va a durar bastantes años, 30, 40 años, 8000 horas de servicio. Y si lo actualizáis, te puede llegar a 12.000. ¿Pero qué va a pasar de cierta forma con esto? Se la dejo esta pregunta a ustedes, porque la verdad las cosas preocupan si le pensamos conceptualmente de ese concepto. Porque Estados Unidos fue dando alternativas con el F-15, el F-16, el F-18, el F-35. Estados Unidos dio alternativas. Y los países fueron de a poco evolucionando a otro tipo de CASAS. Aquí la cuestión es distinta. ¿Qué piensan ustedes? ¿Veis?